Muchas gracias Eduardo. Buenos días. Este acuerdo, la verdad es que lo que pretende, como bien comentaba el presidente de la Confederación, es revalorizar el papel que las comunidades de regantes tienen como instrumentos de gestión para los agricultores, para los regantes, en la labor de la gestión del agua y de las infraestructuras. Yo creo que en este sentido es quizá el principal valor que, como muy bien antes, resaltaba el presidente de la Confederación. Las comunidades de regantes extremeñas son comunidades de regantes, en muchos casos, punteras. Están siendo punteras en el uso de tecnologías, de las nuevas tecnologías, para la gestión del agua, para el ahorro del agua y la optimización. Y yo creo que este es un gran esfuerzo que se ha realizado inversor por parte de los regantes, porque al final las comunidades de regantes, por lo que están formadas, es por regantes, son su instrumento de gestión. Por tanto, esa inversión ha sido de los regantes, fundamentalmente, evidentemente respaldados y apoyados por la administración. Pero este esfuerzo inversor hay que tener claro que se ha hecho como una apuesta de futuro de los regantes, porque en muchos casos se está realizando cuando los propios regantes no son capaces, en estos años, de cubrir costes de producción. Por tanto, creo que es un esfuerzo que debe de ser reconocido, y que en este caso concreto lo es, y que debe animar a las administraciones a priorizar, en momentos de crisis y de falta de liquidez económica como este, a priorizar sobre los agricultores que están haciendo bien las cosas, que están apostando por el futuro y que, en definitiva, están tratando de gestionar de una manera más adecuada sus explotaciones. Como bien decía el presidente, para nosotros este acuerdo sirve para establecer canales estrechos de colaboración entre las comunidades de regantes y la propia confederación. Y esto es muy importante. Nosotros sabéis que somos una organización agraria que hemos reivindicado desde siempre una mayor participación social en las confederaciones. Y creo que este acuerdo puede ser el inicio de esa participación, o ese incremento de la participación de los regantes como usuarios, usuarios fundamentales, lo decía antes Eduardo, y yo estoy absolutamente de acuerdo con él, somos los usuarios fundamentales del agua, y por tanto nuestra participación debe ser una participación más efectiva, más directa. Esto es lo que hemos venido reclamando desde siempre, desde la organización. Y creo que con este acuerdo, ese aspecto de colaboración, de una mayor relación entre la confederación hidrográfica del Guadiana y los propios regantes a través de sus comunidades de regantes, pues va a ser más efectiva, va a ser más práctica, y en definitiva, pues va a conseguir que haya una relación más estrecha, que sea más positiva para todos, por decirlo de alguna manera. En este sentido, hay que decirlo, yo lo quiero decir hoy aquí con claridad, la confederación hidrográfica del Guadiana está dando pasos importantes. Y la verdad es que en este aspecto yo quiero resaltar que estos pasos, en gran medida, se están dando desde que tenemos un presidente de la confederación extremeña, el compañero Eduardo, que creo que en ese aspecto está haciendo las cosas bien, porque está contando con nuestra opinión en los temas relacionados con el agua, de las organizaciones profesionales agrarias, de los regantes, en definitiva, está contando con la opinión del sector que, como decía antes, es el principal usuario. Nosotros yo creo que hemos demostrado sobradamente que la buena gestión del agua para nosotros es indispensable, porque cuando hablamos de agua hablamos de un factor de producción que es fundamental y además un factor de producción cada día más escaso y que por tanto somos conscientes de que en esa situación pues realmente es necesario que la gestión cada día se haga mejor y yo creo que este es otro de los aspectos también fundamentales que recoge el convenio, puesto que hay una serie de prácticas, de estudios que se tienen que realizar por las propias comunidades agrarias que van dirigidas hacia la mejora en la gestión del agua, hacia la mejora en la eficiencia del agua y este es un tema en el que yo creo que es bueno que la sociedad conozca lo que los productores, la confederación, las administraciones estamos haciendo en este aspecto para tratar de garantizar el uso más adecuado. Como la sociedad de hoy entendemos que puede comprobar en cualquier momento en nuestros regadíos que yo creo que no hay en este momento ningún litro de agua más optimizado que el litro de agua que se utiliza para producir comida porque además de producir comida lo que estaba haciendo es producir oxígeno y además de producir oxígeno lo que está haciendo es luchar contra el cambio climático y en este aspecto sí que creo que con este acuerdo de hoy se reconoce esa función que los agricultores, que la agricultura tiene por parte de las instituciones y por eso nos parece un acuerdo muy válido que como bien expresaba el presidente se inicia este año esta campaña, es verdad que no con una cuantía económica muy elevada pero lo que sí que hace es abrir la puerta definitivamente a que esa colaboración que nosotros esperamos que sea así, pues en el presente y en el futuro sobre todo pues se vaya ampliando y vaya haciendo que nuestras instituciones, en este caso la confederación y también nuestras comunidades de regantes, pues hagan una mejor gestión de este recurso un recurso escaso y que podamos entre todos, pues por un lado conseguir el abarantamiento de costes que como sabéis es una persecución constante que tenemos los agricultores para conseguir ser más competitivos y por otro lado también hagamos pues de un recurso escaso una gestión eficiente y yo ya para terminar es decir que en convenios como este desde luego nuestra organización siempre va a estar porque siempre vamos a estar por la mejora de las instituciones y por la mejora de los instrumentos que sirven para nuestra profesión, como en este caso concreto la utilización del agua y yo ya y yo ya y yo ya